Estás viendo la hora del fútbol Estás viendo tu canal Saludo cordial, bienvenidos de nuevo con ustedes aquí en la hora del fútbol en tu canal, mi canal, nuestro canal Sabe que nos encuentran en Facebook, en Youtube, a todos los seguidores en cualquier rinconcito del mundo Que siempre están pendientes de las noticias del Once Caldas, un cordial saludo Julián Osorio, el memo Osorio en la producción general, Alberto Marulanda López Yo soy Jorge William Sánchez, integrante de la Cor Caldas Se viene un siguiente compromiso, próximo partido del Once Caldas de visitante este sábado A las 2 de la tarde ante Leones, en el estadio Ditaires, en el municipio de Itagüí, en territorio antioqueño Once Caldas después de la victoria como local, ante la equidad Le ha recibido viento en esa camiseta Ha vuelto la motivación, la confianza, la fe La ilusión de iniciar de nuevo una racha positiva de buenos resultados Y ojalá, ante el equipo antioqueño, sea esta la oportunidad para sumar otros tres puntos Y estar cada día más cerca de esa clasificación en el grupo de los ocho Varias novedades, va a tener el blanco blanco Por decisión del técnico Uber Boder Además, dificultades con algunos jugadores por lesión Ya vamos a tener el dictamen médico Y uno por suspensión Hablamos de Luis Fernando Sinisterra Quien fue figura ante la equidad Completó las cinco tarjetas amarillas Y se pierde este compromiso del sábado Luis Fernando Sinisterra Va a ser reemplazado por Ray Banegas Quien ha venido actuando como suplente, alternante Ante la equidad ingresó Fue importante, marcó gol Y ayudó para la victoria ante el equipo bogotano Pues ahora tiene la opción de ser nuevamente inicialista Y es nuestro primer invitado aquí en la hora del fútbol Ray Banegas Ojalá, ojalá empiece a ganarse esa posición entre los once del once Ray Banegas Vamos a presentarlo con Betplay Las apuestas vía online Apuestas con el fútbol Con todas las disciplinas deportivas Las encuentro ustedes en Betplay Con Betplay, nuestro primer invitado Ray Banegas Después de su gol ante la equidad Se ha ganado ese derecho para ser inicialista este sábado De visitante ante Leones Betplay es la marca de apuestas deportivas online Que le permite ganar acertando los resultados de tus deportes favoritos Regístrate, recarga, apuesta y gana Ingresa a la página oficial www.betplay.com.co Y gana con el fútbol nacional y las diferentes ligas internacionales Haga sus recargas en cualquier punto de su suerte Desde dos mil pesos Y a ganar con Betplay Apuéstale a tu pasión Bueno sí, para la gloria de Dios Se consiguió un resultado positivo Lo necesitábamos Y bueno, por ahí el equipo se tomó confianza para lo que se viene Y a usted que le gusta celebrar, gritar gol Emocionarse Estaba haciendo falta Sí, sí, no, claro Creo que lo más difícil en el fútbol es hacer gol Entonces cuando hago Entonces trato de celebrarlo Primero para mi Dios Y bueno, sacar todo lo que tenga en ese momento Y así fue el fin de semana Bueno, arranca una nueva racha Racha victoriosa Y empezar a sumar Y ir asegurando clasificación Sí, no, esa es la idea Pasar esa Esa valla de los 20 puntos Y bueno, esperemos que este fin de semana Se nos dé la posibilidad Sí, con respeto con fútbol Pero ir por los tres puntos ante León Sí, claro Con mucho respeto Y por ahí que ir a ganar allá Tenemos fútbol para eso Hay que hacer un buen planteamiento esta semana Y bueno A la sede en las cosas En la ciudad de Medellín ¿Siente el grupo fuerte? ¿Se fortaleció con la victoria? Sí, la verdad El equipo mejoró mucho Anímicamente Había mucho nerviosismo por ahí Cuatro en línea Es muy complicado Pero bueno Gracias a Dios se superó eso Cogimos otra vez la racha de la victoria Bueno, y esperemos confirmarlo este fin de semana ¿Y usted diciéndole al profe Que ahí está para estar en el once principal? Sí, no, claro Uno siempre quiere jugar Siempre quiere aportar Pero hay compañeros también Que tienen con esa misma ilusión Y para mí aquí no hay jugadores titulares Aquí todos estamos aportando Los que entran Y los que están del banco Todos ponemos nuestro granito de arena Entonces eso no es problema Secretos de un verdadero ron de altura Aguas manantiales Ron viejo de calvas es producido con aguas totalmente puras Que brotan de nuestros propios bosques Cada botella contiene este legado del maestro Padilla Creador de nuestra fórmula Prohíbes el expedio de bebidas embragantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Creo en el canto de los jóvenes taurinos Creo en la magia de carteles memorables Creo en la plaza que llena sostenidos Creo en la feria taurina más grande del país Esta es la hora del fútbol En Facebook, en Youtube Para que nos escriban buenos comentarios Analizando lo del Once Caldas Se reciben toda clase de comentarios Respetuosos Hay algunos irrespetuosos Falta de tiempo Además da la pena poner la cara Pero bueno igual Aquí están para todos los seguidores De nuestro programa la hora del fútbol Otra variante que se podría dar Para este partido del sábado ante Leones Sería en la parte defensiva Johnny Nestroza Quien arrancó muy bien la liga En los primeros partidos fue determinante Asistente, pase gol En los últimos juegos Ha tenido algunas dificultades en defensa Varios de los goles Han nacido en su zona En errores individuales de Johnny Nestroza Y el técnico está pensando en Israel Alba El jugador manizaleño Casualmente Alba Quien jugó en Leones Tendría la oportunidad de ser titular Como lateral derecho Para enfrentar a su anterior equipo También lo tenemos aquí Invitado a Israel Alba Con el almacén Todo Renault Para que ustedes Busquen el repuesto Que necesiten Para su vehículo Para todas las marcas Allá es multimarca Almacén Todo Renault Que tiene Doble almacén Ahí en la avenida Centenario En el sector de La Pichinga Está el almacén Todo Renault Accesorios Lujos Baterías Económicas Amortiguadores Además si ustedes Necesitan un servicio A domicilio Allá les llega No lo olviden Doble local Doble almacén Buena zona de parqueo Servicio a domicilio Jornada continua Lo tiene todo El almacén Todo Renault Con doña Sarita Un saludo cordial A Sarita También haciéndole Fuerza Once Caldas Tenemos invitado aquí A Israel Alba Con todo Renault Para hablar de esa opción Esa oportunidad De ser titular De por primera vez En este semestre Aparecer como inicialista Del Once Caldas Vivo conocido Tuve la oportunidad De estar allá Año y medio Y bueno Se vino ahorita Un partido contra ellos Muy lindo Y se da esa gran posibilidad Que sea ante Leones Pues ante el equipo Que usted pueda jugar Según lo que hasta ahora Tiene planificado el técnico Si hay una posibilidad Y bueno Esperemos Se pueda dar esta oportunidad El día de sábado Contra un equipo Que conozco Y que me gustaría enfrentarlo Israel ¿Qué hay de ese Leones Que usted dejó A este Leones Que juega ante el Once? Bueno Lo que he podido ver Es un equipo Que trabaja muy bien La posición de la pelota Jugadores rápidos Que les gusta El buen manejo del balón Y bueno Esa es la fortaleza De ellos Hay que contrarrestarlo Es un equipo duro Indudablemente Y así esté En la posición Que se encuentra actualmente Y va a ser una Bonita oportunidad Sí Como lo hemos visto Este equipo Le ha dado lía A un grande equipo En Colombia Lo pudimos ver Con Junior Que no la tuvo fácil Ahorita pues sabemos Que ellos Hacen un buen trabajo Tienen bien La posición de la pelota Lo que puede estar Yo con ellos Allá en Medellín Es que juegan mucho Por las bandas Tienen jugadores muy rápidos Bueno Hay que trabajar Para mantener Un buen resultado ¿Qué quiere el técnico De usted Israel? ¿Qué le habla Y qué le dice? Bueno Primero que todo Mantener un equilibrio En defensa Como lateral Mi primera función Es defender Y ya pues Cuando me pueda Desprender al ataque Explotarlo de la mejor manera Porque esa es mi virtud Ir bien al ataque Igualmente Israel Pues sabemos Y somos conscientes Que el once Ha recibido goles Y que ese sector Ha sido un sector Neurálgico En cierta manera Si Se vienen recibiendo Muchos goles Y bueno Lo importante Es mantener el cero Y más pues ahorita Acámos de visitante Eso es primordial Mantener el cero Y mantener un buen equilibrio En defensa Primero Vive Max Bienestar natural Vive Max El Centro Científico Internacional De Medicina Biológica Vive Max Desea mejorar Su calidad de vida Adquiera Nuestros mejores Productos naturales De excelente calidad Y precio Como el Gingobiloba Japonés Cartílago de Tiburón Omega 3 Té verde Colágeno Vitamina E Alcachofa Biomoringa Cáscara sagrada Aceite de mano de res Protector solar Sao Palmetto Son algunos De muchos De los productos Vive Max Visítenos En el edificio BCH Local 6A O pidan sus domicilios En los teléfonos 882-8200 Y 872-2864 Aprovechen todos los días Las promociones De los paquetes De la salud Además Atención médica Gratis Para todos Nuestros clientes Centro Científico Internacional En la Plaza de Bolívar Edificio BCH La salud No lo es todo Pero sin salud Todo es nada Vive Max Bienestar natural Vive Max Seguimos aquí En la hora del fútbol En Facebook En Youtube Dele me gusta Compartan el programa Para que sean muchos Los que tengan la oportunidad De estar enterados De las noticias Del Once Caldas El cuadro blanco Tiene cuatro ausencias Definidas Tres por lesión Y uno por suspensión Ya hablamos De Luis Fernando Sinisterra Quien deberá pagar Una fecha Por cinco tarjetas amarillas Y los lesionados Aparecen Mauricio Restrepo Quien ha sido titular A lo largo del torneo Lo mismo que César Amaya Y Faber Cañaveral Pues con Faber Cañaveral Su dictamen Y la actualidad De este futbolista En su recuperación Iniciamos este diálogo Con el fisioterapeuta El doctor Juan Carlos Guzmán Las manos mágicas Del doctor Guzmán Él nos hace Una lectura De cada uno De los jugadores Que están En el departamento médico El doctor Juan Carlos Guzmán Y nos empieza a hablar De la lesión De Faber Cañaveral Y cómo va Su recuperación En JB Odontólogos Le ponemos el alma A tu sonrisa Todos los tratamientos En implantología oral Odontología estética Ortodoncia Y odontología general JB Odontólogos En Palermo Contigo a Mercaldas Pida sus citas Con el doctor Julián Vázquez En el teléfono 887-3000 O al 300-235-4314 El trabajo de fisioterapia Que se viene realizando Con Faber Empezó ya En lo que fue campo Después del esguince Que presentó En su rodilla Hoy completó Su segundo trabajo De campo Y la respuesta Ha sido muy satisfactoria Ya está haciendo Inclusive trabajos Con balón Y esperamos Realizar todo Esta semana Lo que queda de semana Y mirar la posibilidad De la otra De hacerle unas valoraciones Con respecto A su estabilidad Y dependiendo de eso Pues saber Si es dado de alta O sea Básicamente Faber Estaría una semana más En su departamento Si más o menos Se ha planificado Unas dos semanas De dos a tres semanas Pero respondió bien Esperamos de que Ya cuando se le suban Las cargas Y viendo la respuesta Que el presente Y su evolución Pues de En ese sentido Se podrá determinar Si se puede entregar En el momento En que pasen Las pruebas Que se le realizan Lesión de César Amaya ¿En qué consiste Y cómo va? Bueno El reporte Que se realizó Por parte del cuerpo médico Es una lesión De tipo muscular En el aductor Y pues se viene Realizando ya El fortalecimiento La idea es que Finalizando esta semana Ya también se inicie Trabajo de campo Con él Y una proyección Más o menos De dos semanas Poderla Pensar en Después de ese trabajo De campo Ser dado de alta ¿Dado de alta Es que ya podría Realizar competencia O realizar trabajo Ya con el grupo? Generalmente Cuando el jugador Sale del departamento Médico Va a la parte física Dependiendo del número De días Que esté por fuera El jugador De eso depende También la redactación Física que se requiera Cuando sale De unas dos semanas Uno espera Junto con el preparador Físico De la institución De que él realice Ese reacondicionamiento Y que lo coloque A tono Para pensar En ser parte De la competencia Cuando son lesiones Muy cortas Pues generalmente Se hace uno O dos trabajos De preparación física Y vuelven Y se redactan Al trabajo Con el equipo La situación De Mauricio Restrepo ¿Cómo va? Y la preocupación Del aficionado ¿Para cuándo Lo puede volver a ver? Bueno Mauricio Presentó también Una lesión De tipo muscular En el recto anterior Del fémur Como ya también Se ha informado Y empezó Hoy ya terapia Después de que se le realizó El manejo médico Y ortopédico Por parte Del doctor Vinasco Y del doctor Vasco Y hoy Empezó ya Lo que es terapia Como tal Inicialmente Las primeras horas Se permite Pues esperar La desinflamación Del procedimiento Que se le hizo Y a partir de ahí Progresar En el trabajo De fortalecimiento Y en el trabajo De movilidad Y todo lo que es Pertinente a su lesión Se proyecta Mínimo Pues unas Unas dos semanas Sí Claro que Depende mucho De la evolución Del deportista De un control Que se requiere Para la otra semana De tipo ecográfico Para determinar Cómo va la cicatrización Y a partir de ahí Previo a eso Pues estar haciendo El trabajo De campo también Que es uno De los factores Fundamentales Y que nos dice Pues cómo va el jugador De las dos lesiones Musculares De César Amaya A Mauricio Restrepo ¿Cuál es más delicada? ¿Cuál fue más fuerte Para el futbolista? Ambas Porque comprometen Músculos Que son fundamentales Para la actividad deportiva En este caso El adductor Y el recto anterior Del fémur Tal vez de pronto El recto anterior Es un poco Más delicado En el sentido De que es el músculo Utilizado Para hacer el gesto De pateo Y en ese tipo De gestos Pues se realiza Un esfuerzo Más importante Por parte del deportista Sin embargo Si analizamos Con respecto También al adductor Pues es el que Nos permite hacer Los cambios de ritmo El que nos permiten Girar el cuerpo Y esos también Tienen una gran exigencia Pero cuando se trata De un jugador Que requiere mucho pateo Y cuando requiere Aceleración Y desaceleración Pues ahí viene uno A pensar De que hay que llevarlo De manera muy cuidadosa De que se genere Una cicatrización excelente De que se tenga Unos parámetros De fortalecimiento buenos Para pensar en De hacer la orea Betplay Es la marca De apuestas deportivas online Que le permite ganar Acertando los resultados De tus deportes Favoritos Regístrate Recarga Apuesta Y gana Ingresa a la página oficial www.betplay.com.co Y gana Con el fútbol nacional Y las diferentes Ligas internacionales Haga sus recargas En cualquier punto De su suerte Desde dos mil pesos Y a ganar Con Betplay Apuéstale a tu pasión Secretos de un verdadero Rondealtura Aguas manantiales Ron viejo De caldas Es producido Con aguas Totalmente puras Que brotan De nuestros propios Bosques Cada botella Contiene este legado Del maestro Padilla Creador De nuestra fórmula Prohíbes el expedio De bebidas Embregates A menores de edad El exceso De alcohol Es perjudicial Seguimos en la hora Del fútbol Y como ha sido Costumbre en nuestro programa Don Alberto Marulanda López Nos tiene Su sección Analizando Los números Las estadísticas Esa temible Tabla del descenso Donde hasta ahora El once caldas Va bien Hay trece puntos De diferencia Con el descenso Directo Pero que sea usted Don Alberto Para que nos hable De la actualidad En números Del once caldas Bienvenido a la hora Del fútbol Alberto ¿Usted cómo ha estado? Hola Jorge William Saludo para usted Y saludo muy especial Para toda la gente Que ve y escucha La hora del fútbol Estamos muy contentos Muy contentos Porque el once caldas Pues hombre Ganó El partido Que tenía que ganar ¿Se imaginan ustedes Una racha De cuatro partidos perdidos De resultados en contra? Pues se ganó Y ahora lo que hay que hacer Es seguir adelante Seguir adelante Seguimos teniendo fe Y seguimos creyendo En el once caldas Ya simplemente Yo asumo Lo que me corresponde En esta sección Que es hablar De la parte De las cifras De los datos De lo que le resta Al equipo El once caldas Tiene que jugar Siete fechas más Para terminar Su participación En este campeonato De los siete partidos Que le restan Al once caldas Tres van a ser En condición de local En la ciudad de Manizales El equipo va a enfrentar Al Deportes Tolima Luego del partido Que tendrá Este fin de semana Ante Leones Después vendrá A Manizales El equipo Patriotas Y finalmente Lo va a hacer Ante el América de Cali Va a tener El once caldas Cuatro compromisos Fuera de casa El primero El de este fin de semana Ante Leones Luego va a visitar El equipo independiente Santa Fe Después va a hacerlo Con el Atlético Nacional Y va a cerrar Con Alianza Petrolera ¿Cómo está la situación Del once caldas? Tiene 19 puntos Se dice que 29 puntos Pueden ser suficientes Como para clasificar Faltan siete partidos Es decir Vamos a tener 21 puntos en juego Esto significa Que el once caldas Deberá ser Diez De esos 21 puntos Es un margen Hasta este momento Interesante Y que es un margen Que se puede manejar Con mucha tranquilidad Por eso La importancia De que el equipo Recoja Asuma nuevamente Esa función De un equipo De resultados Un equipo ganador Para que pueda aspirar A llegar a esa posición En el tema Del descenso Digamos que La última fecha Fue muy favorable Para el once caldas Y reporta Pues en primer lugar La tabla del descenso Sigue mostrando Al equipo Boyacá Chicó Con 97 puntos A leones Con 99 Después está Alianza Equidad Huila El once caldas Está en el séptimo punto De esos 10 equipos Que hemos clasificado En ese grupo Llamado de Grupo del descenso El once caldas Está a 15 puntos En este momento Del equipo Boyacá Chicó Pero mucho ojo Que al once caldas Se le están volando Algunos equipos En ese tema Del descenso El pasto El bucaramanga El equipo águilas Águilas por ejemplo Está 5 puntos Por encima Del once caldas En ese sentido En cuanto A la producción De los equipos En el tema Del descenso A su rendimiento El equipo Que más rinde Es el Huila Que tiene 20 puntos El once caldas Es el equipo En rendimiento El segundo Con 19 Envigado Tiene 15 Bucaramanga 15 Equidad 13 Pasto 13 Alianza 11 Leones 9 Chicos 7 Estaremos muy pendientes En el tema Del descenso De manejar Pues el hecho De que no solamente Este año Hay que superar A Chicos Y a Leones Sino que Hay que alejarse De esos otros equipos Que están ahí También Haciendo parte De esta tabla Del descenso Porque esto Es muy importante Es para el próximo año Cuando el once caldas Entrará de nuevo En un año más A competir Y a luchar Por el tema Del descenso Seguiremos pendientes Y por ahora Simplemente digamos Tenemos fe En el once caldas Confiamos en un triunfo Este fin de semana Ante el equipo Leones Y creemos que el once caldas Va a cumplir Los objetivos Propuestos Para este semestre Clasificar entre los ocho Y alejarse Un poco del descenso Vive Max Bienestar natural Vive Max El Centro Científico Internacional De Medicina Biológica Vive Max Desea mejorar Su calidad de vida Adquiera Nuestros mejores Productos naturales De excelente calidad Y precio Como el Gingobiloba Japonés Cartílago De Tiburón Omega 3 Té verde Colágeno Vitamina E Alcachofa Biomoringa Cáscara sagrada Aceite de mano De res Protector solar Sao Palmetto Son algunos De muchos De los productos Vive Max Visítenos En el edificio BCH Local 6A O pidan sus domicilios En los teléfonos 882-8200 Y 872-2864 Aprovechen Todos los días Las promociones De los paquetes De la salud Además Atención médica Gratis Para todos Nuestros clientes Centro científico Internacional En la Plaza de Bolívar Edificio BCH La salud No lo es todo Pero sin salud Todo es nada Vive Max Bienestar natural Vive Max Esta es La Hora del Fútbol En Facebook En Youtube Para que compartan El programa Para que le den me gusta Para que sean muchos En todas partes Que estén enterados De los Caldas A los muchachos De Fidelidad Blanca En Bogotá Y en Medellín Reciban un cordial saludo A los hinchas Que están en el exterior En otras ciudades Aquí les informamos De lo que acontece Con el Once Caldas Y lo que está preparando Para el partido Del próximo sábado A las 2 de la tarde En territorio antioqueño Ante Leones Otra novedad Que se podría presentar En la nómina titular Es la presencia Del juvenil Johan Carbonero Carbonero Ha venido jugando Con el equipo Sub-20 Que está participando En el torneo nacional Ya han realizado Dos partidos Empataron 1-1 Con Nacional Y le ganaron 1-0 A Alianza Platanera Y en esas dos oportunidades Johan Carbonero Ha marcado los goles Y su rendimiento Ha llevado A que el técnico Piense en la posibilidad De colocarlo Como titular Para reemplazar A Osvaldo Luna Al mexicano A quien todavía No le ha ido bien Con la camiseta Del Once Caldas También hablamos Con este juvenil Johan Carbonero Aquí lo tenemos En la hora del fútbol Creo en el canto De los jóvenes taurinos Creo en la magia De carteles memorables Creo en la plaza Que llena sostenidos Creo en la feria taurina Más grande del país Claro Hay que hacer lo mismo Que se hace arriba Hay que hacerlo en la sub-20 Siempre tratar de la misma forma Y de la misma manera ¿Cuál es la diferencia De jugar en la sub-20 En la categoría Ya con los mayorcitos? No, pues la diferencia Pues que en arriba Se haga más espacio En la sub-20 Hay que correr más ¿Me entiendes? Se corre más en la sub-20 Pero se pega más arriba Se pega más Sí, arriba se pega más Y la sub-20 Se pega menos Pero se corre más El profe le tiene Mucha confianza a Johan Sí, gracias a Dios El profe Siempre ha depositado Su confianza en mí Y espero Retribuírsela Con mi buen juego Y hay que seguir Hay que seguir ganando Esa posición Con fútbol Porque el fútbol lo tiene Y las oportunidades Se ir aprovechando Sí, claro Hay que siempre Tragar con humildad Con actitud Y siempre hacer las cosas De la misma manera Sería lindo estar Este sábado Ante Leone, ¿no? Sí, es un partido Muy importante Para el equipo Y esperar Confiando en Dios A ver si Se va a estar Entre los inicialistas ¿Esos partidos De visitantes Le van bien a usted? Por la salida rápida Por la velocidad Por su drible Ah, sí Esos partidos Se dan para Mis características Pero mientras Hay que esperar Lo que diga el técnico En el transcurso De la semana ¿Qué le está trabajando El técnico? ¿Qué le pide? ¿Qué le está corrigiendo? No, él me está Trajando más que todo La movilidad De siempre ir a un espacio libre Para recibir siempre El balón Solo Y crear peligro Definición trabaja ¿Les gusta hacer gol? Claro Eso es lo que De eso vimos Los delanteros Ante Leones ¿Ustedes qué están preparando? No Estamos preparando Un partido muy inteligente Donde tenemos que Seguir Seguir administrando El balón Como siempre lo hemos hecho Buen trato La pelota Y Y qué Y sí Hacer las cosas De la misma manera Correr todo el partido Para así Traernos los tres puntos A casa ¿Está soñando con el gol? ¿Está soñando con marcar Ese primer gol En la parte de arriba Como dice usted En la rama profesional? Claro Así es Siempre he soñado Con marcar Mi primer gol Como futbolista profesional Pero eso es Con fe Con paciencia Y trabajo Si llega este sábado ¿Cómo lo celebraría? No Agradeciéndoselo a Dios Y a mi mamá Y dedicándose a mi mamá ¿Bailecito? ¿Hay algo especial? Sí Una sorpresa En JB Odontólogos Le ponemos el alma A tu sonrisa Todos los tratamientos En implantología oral Odontología estética Ortodoncia Y odontología general JB Odontólogos En Palermo Contigo a Mercaldas Pida sus citas Con el doctor Julián Vázquez En el teléfono 887-3000 O al 300-235-4314 Betplay Es la marca De apuestas deportivas online Que le permite ganar Acertando los resultados De tus deportes favoritos Regístrate Recarga Apuesta Y gana Ingresa a la página oficial www.betplay.com Y gana Con el fútbol nacional Y las diferentes ligas internacionales Haga sus recargas En cualquier punto de su suerte Desde 2.000 pesos Y a ganar Con Betplay Apuéstale a tu pasión Ojalá Ojalá tenga la oportunidad De actuar Y mostrar su fútbol Así como lo hizo Marcelino Carreazo En el partido Ante la equidad En esta ocasión Va a estar nuevamente Como alternantes Y a propósito De los juveniles Carbonero Carreazo Sebastián Palma Hay varios que Están ahí Despuntando Y recibiendo la oportunidad Al profesor Hubert Boder Hablamos con Ernei Duque El técnico Ernei Duque Quien básicamente Es el encargado Y el coordinador De las divisiones menores Quien está muy Muy de cerca De cada uno De estos jugadores Categoría sub-20 De los que Se convierten En el futuro De la institución Y hablamos con él Para que nos Nos comente Cómo va el proceso Con todos estos muchachos Hay un buen grupo De jugadores De jugadores interesantes Que a medida Que vayan recibiendo La oportunidad Y la aprovechen Van a tener La opción De ser importante En el fútbol colombiano El profesor Ernei Duque Y el manejo Que se le está dando El once caldas A las divisiones menores Es bastante alentador Motiva Da cuenta De que Se está trabajando Lo debido En divisiones menores Que el método Es funcional Y Mucha alegría De ver que se le puede Hacer un aporte Al equipo Profesional De esta institución Marcelino Carreazo Que hace su debut ¿Usted cómo Lo vio ¿Cómo sintió? Es un jugador Que cumplió Una tarea Bastante importante En un momento Difícil del partido Y tuvo la capacidad La interesa El carácter De De hacer lo que Se le mandó a hacer Que era Generar sociedad Por dentro Con Yesus Y con los Externos Cuando ingresaran A hacer superioridad Numerica En esa zona ¿Ese jugador Está para qué? Jugador Para seguirlo Llevando Para que Siga creciendo Sea un patrimonio De la institución Pero lógicamente Hay que acabarlo De formar Porque es un jugador Muy joven Y hay que fortalecerlo Sobre todo En el aspecto Social Y afectivo Johan Carbonero Lo ve uno Marcando goles En el grupo Sub-20 Recibiendo También la oportunidad ¿Este es otro Jugador A futuro Para el equipo? Sí Lógicamente Para eso Llegó a la institución Para Hacerlo un activo De la misma Y con seguridad Que también Llevado De la mejor manera En un proceso Formativo Alternando con el equipo Sub-20 Profesional Se va a consolidar Y le va a dar Una mano grande Al equipo De los demás Juveniles ¿Qué podemos hablar? Hay una camada Bastante importante Para lo cual Necesita una institución Consolidada Una institución Que le dé Todo lo que necesitan Jugadores como Alejandro García Mender García Sebastián Palma Entre otros Que no nombro Que definitivamente Tienen proyección Y que se viene Haciendo un trabajo Importantísimo Con ellos Desde las divisiones Menores Ahí está el futuro De la institución Ese es el futuro Del Once Caldas En ese grupo De jugadores Yo estoy convencido Que sí Y lógicamente Tratando de renovar Desde más abajo Pero ahí hay una camada Bastante importante Que se constituirá En patrimonio En la institución En la medida En que la institución Le dé la posibilidad De aparecer En el fútbol Profesional Manizales Tiene el sitio Perfecto Para su vehículo El almacén Todo Renault Con doble sede Para una mejor atención Allí encuentra Los amortiguadores Baterías A mejor precio Tapetes Para su vehículo Porros Para la cojinería Lujos Y accesorios No olviden Que el almacén Todo Renault Es multimarca Está ubicado En la avenida Centenario En el sector De La Pichinga Allí está Sarita Para atenderlo En el teléfono 884 884-57-14 Y 882-49-38 Servicio Domicilio Jornada Continua Y una muy buena Zona De parqueo Repuesto Que no tenga Se lo consiguen En el almacén Todo Renault El sitio De confianza Para su vehículo Generación Ronshot Viejo de Caldas Pruébalo Así puro Vivo De una Rumba Como ninguna Generación Ronshot Viejo de Caldas Pruébalo Así puro Vivo De una Fiesta Como ninguna Entra En la Generación Ronshot Viejo de Caldas Ronshot Viejo de Caldas El ron De los que saben Prohíbas el expendio De bebidas embriagantes A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial Para la salud No lo olviden Que la obra del fútbol También la tenemos En radio Para que ustedes Nos escuchen En la frecuencia 1450 De la cariñosa RCN De lunes a viernes De 6 a 6 y 30 A la tarde Todos los días Ahí está la obra Del fútbol radio Para que también Estén enterados De las noticias Del blanco blanco Que sea lo mejor Que se consiga Un buen resultado Ante leones Este sábado Posteriormente El miércoles 6 de la tarde Once Caldas Volverá a jugar De local Ante el Tolima Y el día Sábado Este sábado Nocho Visitará al independiente Santa Fe A las 6 de la tarde Pero primero Lo primero Y este sábado A buscar los 3 puntos Ante leones Se le lleva 13 puntos En la tabla El descenso Si se le coloca 16 Creo que Eso ya queda Muy complicado Para que le descuenten Ese puntaje Muy amable A Julián Osorio El memo Osorio En la producción general A don Alberto Marulanda López Yo soy Jorge William Sánchez Les mando un abrazo En cualquier rinconcito Del mundo Donde nos estén observando Reciban bendiciones Y nos encontramos La próxima semana Ojalá Con buenas noticias Un abrazo Para todos Chao Que estén bien Música 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 ¡Gracias!